De amarte, de dejarme, dar la vida toda De amarte, de dejarme, dar la vida toda sin condición De amarte, de eso yo te digo, de darte, de eso yo te pido De amar amor, amante y amigo, tú eres testigo de mi pena La vida es de sol, de sol y de agua La vida es dura por fuera y dulce en el alma Como la caña, ay como calan las caricias del amor Y sin amor No hay vida de amarte, de dejarme, dar la vida toda De amarte, de dejarme, dar la vida toda sin condición De amarte, de eso yo te digo, de darte, de eso yo te pido De amar amor, amante y amigo, tú eres testigo de mi pena Tus labios me van a la medida Tu pelo es hierba tan suave, sueño de hamaca Noche tan clara, ay como calan las caricias del amor Y sin amor, ay vida de tu vida y de mi vida Nadie sabe nada De tu vida y de la mía De saber amar Más allá de las mentiras, de tu vida y de mi vida Nadie sabe nada Nadie sabe nada De amarte, de dejarme, dar la vida toda De amarte, de dejarme, dar la vida toda sin condición De amarte, de eso yo te digo, de darte, de eso yo te pido De amar amor, amante y amigo, tú eres testigo de mi pena De tu vida y de mi vida Nadie sabe nada